Ya vienen los reyes por los arenales, ya le traen al niño muy ricos pañales. Pampanitos verdes, hojas de limón, la Virgen María, Madre de Señor. Pampanitos verdes, hojas de limón, la Virgen María, Madre de Señor. Ya vienen los reyes por aquel camino, ya le traen al niño sopitas con vino. Ya le traen al niño sopitas con vino. Pampanitos verdes, hojas de limón, la Virgen María, Madre de Señor. Pampanitos verdes, hojas de limón, la Virgen María, Madre de Señor. En primer lugar venimos aquí al Centro Residencial Calanda, para que todos los mayores tengan un regalo y vean los reyes, ya que no pueden salir en la mayoría de los casos a las calles. Y luego lo recibiremos en la plaza y todos los niños de Calanda, pues, que espero que se hayan portado muy bien este año y que todos tengan los regalos que hayan pedido. Con mucha ilusión de todos los señores y señoras, que se han ofrecido muy voluntarios para coger el regalo. Me ha gustado mucho, a ver, se puede venir muchas veces aquí, así. La verdad es que es un día, pues, muy propicio para la ilusión. Y, bueno, pues, quizá en estos momentos complicados que estamos atravesando, yo creo que viene muy bien, ¿no?, una dosis de ilusión y de esperanza, a ver si las cosas van mejorando. Ya viene la vieja con el aguinaldo, le parece mucho, le viene quitando, le parece mucho, le viene quitando. Pampanitos verdes, hojas de limón, la Virgen María, Madre del Señor. La Virgen María, Madre del Señor. La Virgen María. La Virgen María.